Una encuestadora nueva en el mercado de la opinión pública nacional, Suasor Consultores, la verdad nadie la conoce, fue la encargada del levantamiento y estudio correspondiente que dio como resultado en la publicación de la encuesta que el día de hoy publica el diario El Heraldo. La encuesta publicada este miércoles en El Heraldo de México, coloca al precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manúl López Obrador, como el favorito para ganar la elección presidencial del próximo 1 de julio. El ejercicio, realizado por Suasor Consultores, también revela que el número de votantes indecisos supera la intención de voto del precandidato puntero, por lo que no hay nada para nadie a 151 días de la jornada electoral, indica el diario. De acuerdo con la encuesta, 25% de los consultados piensa votar por quien será el abanderado de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, del Trabajo, PT, y Encuentro Social, PES. En segundo lugar y con 22% de intención se ubica José Antonio Meade, el precandidato de la coalición Todos por México, formada por los partidos Revolucionario Institucional, PRI, Verde Ecologista de México, PVEM, y Nueva Alianza, PANAL. Con 20% de preferencias quedó Ricardo Anaya, quien encabeza la coalición por México al frente de los partidos Acción Nacional, PAN, de la Revolución Democrática, PRD, y Movimiento Ciudadano, MC. Otro 28% manifestó su intención de participar en la elección del próximo 1 de julio, pero no ha definido el sentido de su voto. La encuesta no contiene datos sobre la preferencia electoral de los aspirantes a la presidencia por la vía independiente. Y como dijimos al inicio de esta nota, fue reliazada por una encuestadora sin prestigio y que nadie la conoce.